Música Ya Como tu ninguna Yo te llamo la llora Por fin no me quedo contigo y no te voy a dar la una Como tú ninguna, yo te voy a dar la una Por fin no me quedo contigo y no te voy a dar la una Esa canción la escuchaba cuando no te quedas de bien Cuando solo me importa su mujer Cuando a todas las rechazaba a ti solo te iba a querer Pero en esas veces tú te has ido Mi vida en una mierda se ha convertido La verdad es que el mismo ya no he sido Pues te fuiste, una gran parte de mí se ha volvido No me voy a hacer fíjate nada, decir que me perdones Que me pongas de rodillas, que te escriban acciones Eso yo ya lo he hecho en muchas ocasiones Se ha olvidado en tiempos nuevos, suena en tentaciones No te voy a hacer ir a ver Pero ya no se va a suceder Mi vida linda se volvió a perder Y de tu vida me voy a suspender Como tú ninguna Yo te llevo a la luna Por fin no me quedo contigo y no te voy a dar la una Como tú ninguna Yo te llevo a la luna Por fin no me quedo contigo y no te voy a dar la una Como tú ninguna Yo te llevo a la luna Por fin no me quedo contigo y no te voy a dar la una Como tú ninguna Yo te llevo a la luna Por fin no me quedo contigo y no te voy a dar la una Por fin no me quedo contigo y no te voy a dar otra Por fin no me quedo contigo y no te voy a babies